No estás solo ahí? Andrea, vente mija! Andrea, ya nos vamos! Vamos a ver otro animal No sé, tengo que verlo No, no sé qué, ¡es un verso! ¡Como va a ver! Te amo, ¡Esta nos sentí! ¡Esta nos sentí! ¡Apapá ¡Papá! ¡Papá! Sí, sí, cuando el pulso es en el aire ¡Papá! 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 No lo hacen nada, rápido Mira, mira ¿Ya es? Brincó para arriba ¿Tienen que? Ajaula Ajaula, si Ajaula, si Ajaula, si Ajaula, si Ajaula, si Ajaula 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 ¿Está lindo? ¿Está saludando? ¿Está cansado? Ahora que no está respirando ¿Está cansado por qué? ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡I was pretty excited too! ¡Mira! ¡Mira cómo brincó hasta arriba! ¡Imagínate! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, guap. ¡Ay, guap. Chocapa. ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Yeah! ¡Oh, avas! ¡Oh! 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 Gracias. 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 Gracias.